¿Me preguntas? Sí, sí. Michel, primero, la ignoradora por la victoria. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos un poquito un análisis del partido. ¿Cómo lo has visto? Bueno, pienso que hemos entrado muy bien al partido. La primera media hora, para mí, hemos hecho quizás el mejor fútbol de la temporada. Nos hemos puesto 0-1, hemos tenido opciones para poner el marcador un poco más en ventaja y sabíamos que aquí es... Bueno, aquí fuera, el Lugo es un equipo que no para. Tiene un trabajo excepcional y sabíamos que iba a ser muy complicado los 90 minutos y nos ha tocado sufrir. Hemos tenido momentos buenos a lo largo del partido. Hemos podido hacer el 2, nos hemos equivocado en el 1-2. Y bueno, hasta el penalti más o menos controlado, con centros laterales que intentábamos defender. Y bueno, a partir del penalti con 1-1, hemos intentado defender el resultado y al final hemos tenido suerte, han fallado el penalti y nos hemos llevado a tres puntos que la verdad que son muy, muy importantes. Quería preguntarte también por el penalti, perdón, hablador del penalti, no sé cómo lo has visto. No, no lo he visto, no sé. No sé, la pita a la pita supongo que lo habrá visto claro y la verdad que con las actuaciones de los árbitros siempre digo lo mismo, que hacen su trabajo lo mejor posible y nosotros desde dentro les tenemos que intentar ayudar lo más posible. Entonces, bueno, no sé, si se ha equivocado o no, bueno, tampoco tiene mayor trascendencia. Bueno, creo que es el único que te pregunte. ¿Así o no? Bueno, se ha escuchado mal, Michel, que quería preguntarte por Chechu, por Dorado, que no es nada, no sé si sabes qué le ha pasado o es molesto, es un pinchapo o algo. Sí, es en el gemelo, pero no sabemos el alcance de la lesión, tenemos que hacer pruebas y veremos. Al final siempre digo lo mismo, a lo largo de la temporada necesitamos a todos los jugadores y lo vengo repitiendo, 42 jornadas dan para mucho y necesitamos, pues hoy a Maya seguramente se puede perder el siguiente partido, necesitamos a Tulaye también. Todos los jugadores de la plantilla son importantes y tienen que estar preparados para competir, pero estoy muy contento con el grupo en general por la marcha del equipo el día a día y eso para mí es súper importante que veo que la gente está muy enchufada. Michel, y quería preguntarte porque después de cuatro o seis jornadas, si me recuerdo mal, repito, se acaba de hacer el mismo ojo, sé que ya han utilizado bastante las jornadas antes que ves, es importante para ti este oce, si vamos a decir que todos los jugadores son importantes y que lo son, es que no. Son todo el cliente de arriba, Raúl, Tomás, Trejo y en barro también se han visto juntos, ya en varias jornadas sin estar. Sí, la verdad que Raúl antes de estar tres o cuatro jornadas sin jugar por la lesión había ocho goles y ha vuelto dos partidos de goles, pues muy contentos por él, pero si ves el partido que ha hecho y Javi, los minutos que ha jugado, para mí espectaculares. El Chori en los últimos partidos, espectacular. Diego Aguirre, también, bueno, dificultades para mí y competitividad para la plantilla. No es por el tridente o creo que tenemos un equipo de 22 jugadores, 24 y eso es lo más importante, que todos tienen que esperar pacientemente su oportunidad, pero que todos son muy importantes y les va a llegar el momento a cada uno de ellos. Y otra cosa que me dicen, la importancia de la victoria aquí, el campo súper completado, presiona muchísimo y, sobre todo, volver a ganar fuera, que si no me equivoco son dos meses de Reus que no se van a ganar fuera, ¿no? ¿Qué importante es ganar fuera? Sí, es muy importante. Es muy importante porque ahora tenemos dos partidos en casa, pero hay que ganarlos igual y la dificultad va a ser la misma. Es importante por el rival, para mí el Lugo es uno de los equipos que mejor estaba en la categoría y es una victoria de prestigio y, bueno, nos vamos de vacaciones satisfechos y con la confianza necesaria para venir y seguir ganando partidos, que es lo único que nos puede llevar a conseguir un objetivo mayor. ¿Habas preguntas? La última, ¿no? La última, digo, hoy, bueno, era el día de la lotería de Navidad, no sé si esto es el gordo que le podemos enterrar a la afición de Vallecano, esta victoria de Lugo. Un río al directo, ¿no? Bueno, pues, si a nadie de la afición le ha tocado la lotería, pues espero que por lo menos haya disfrutado de la victoria. Seguro que sí, la afición que ha venido hasta aquí, pues bueno, tiene el viaje de vuelta a casa satisfechos y contentos, espero, y desearles una feliz Navidad a todos y que el 2018 por lo menos nos traiga salud, que es lo más necesario para poder hacer lo que nos gusta. Yo creo que no, que es disputado y competido, sin maldad. Yo no veo... A mí me gusta el Lugo como compite y nosotros nos hemos tenido que poner a la misma altura para competir porque aquí si no, no consigues nada. Para mí no es un partido bronco, es un partido de dos equipos que quieren ganar y que luchan por cada balón y en ese sentido pienso que se ha visto un buen espectáculo. Pues si no hay más preguntas, desearles una buena...